Hola Pet Family, ¿cómo están? El día de hoy les saludo con un invitado muy especial. Él nos estará contando un poco más acerca de la trayectoria y de la clínica que ya les voy a mencionar a continuación porque ustedes saben que estamos en la dinámica de conocer todas las historias de los nominados a los premios. Les recuerdo que pueden ingresar a premiospetindustry.com, ahí pueden encontrar toda la información. No siendo más, le doy la bienvenida a Camilo Quinche, el exgerente general de la clínica veterinaria Betas. Premios Pet Industry. Patrocinan Simparica y Soepis. Medios Aliados, Pet Industry y Pet Family. Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Pet Industry también por permitirnos participar. Y bueno, con placer acompañarlos el día de hoy. No, a ti por el espacio. No siendo más, entremos en materia. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto está la clínica? Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso de crear empresa? Bueno, Clínica Veterinaria Betas nació hace más de 20 años. Nosotros hacemos parte de un grupo de clínicas ubicadas en la Florida. Pues, ese proyecto, ese grupo de clínicas surgió hace más de 20 años, como te cuento. Vimos una oportunidad en el espacio colombiano, en el mercado colombiano, hace cinco años, al darnos cuenta que la conciencia de los propietarios de mascota estaba cambiando. Y cada vez había un poco más de reflexión acerca del cuidado de las mascotas. Y que cada vez había un poco más de responsabilidad al respecto. Entonces, fue ahí cuando decidimos entrar. Entramos con nuestra sede principal que está ubicada en la avenida Pradilla, en Chía. Y tenemos tres sedes adicionales que denominamos sedes satélite, que están ubicadas en Cota y en Cajicá. Bueno, mencionabas estos años acá en el país, bueno, especialmente en Chía. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución hasta el día de hoy. Dale, perfecto, Carolina. Bueno, en el 2015, cuando iniciamos, eso fue aprender a conocer el mercado colombiano, porque claramente el americano es muy diferente. Y iniciamos a reconocer las necesidades y las oportunidades. Que nos brindaban los consumidores colombianos. De hecho, cuando nosotros iniciamos acá en Clínica Betas, en la sede principal en Chía, era algo muy diferente a lo que hoy día es. Dado que la atención médica y peluquería era importante, pero más nosotros teníamos una orientación hacia el pet store, hacia la venta de productos y entre los productos incluye a los alimentos y a los medicamentos. Sin embargo, con el pasar de los años, nos fuimos dando cuenta de algunas necesidades de los clientes hacia un servicio más hospitalario, más orientado hacia la atención de urgencias. Y fue ahí que vimos una oportunidad para explotar el servicio de la hospitalización y el servicio clínico. Y asimismo, vimos una oportunidad también de prestar un servicio especializado y muy profesional de grooming y estética felina y canina. Entonces, digamos que con el pasar de los años, hemos comprendido, de acuerdo a las necesidades de los clientes, que es necesario evolucionar en nuestros equipos de diagnóstico, en nuestros equipos de recurso humano, en la necesidad de seguir capacitando un gremio de veterinarios y de peluqueros que necesitan cada vez más estar actualizándose y estar a la vanguardia en la industria de las mascotas. Entonces, bueno, ha sido una historia de aprendizajes, de muchas enseñanzas y de saber tener una lectura de las necesidades de los clientes y claramente de las mascotas para cada vez poderles prestar un mejor servicio. Lo mencionabas ahora, la parte del servicio al cliente y de liderar un buen equipo, que no siempre es tarea fácil. La parte organizacional es clave en el éxito de una organización, ¿cierto?, y de una empresa, en el buen funcionamiento. Cuéntanos cuál ha sido el desafío más grande en términos gerenciales que te ha tocado asumir en estos años y un poco de esa experiencia. Bueno, Carolina, realmente han sido dos grandes retos. El primero ha sido cómo manejar una comunicación asertiva con el cliente, con el cliente externo y con el cliente interno. Yo siempre lo he reiterado que uno de los retos más importantes que tenemos los gerentes es crear flujos y canales de comunicación adecuados de tal manera que en el momento que uno está diseñando una idea, a sí misma se concreta y se materializa en la realidad. Entonces, ese ha sido un gran reto, la comunicación a nivel interno con todo nuestro equipo de trabajo y a nivel externo con nuestros clientes, pues que son el pilar de nuestra organización. Y el segundo gran reto ha sido entender a los clientes que nuestro objetivo trasciende mucho más del ámbito económico. Es mucho más profundo. Nosotros tenemos un interés legítimo de salvar las vidas de las mascotas y de brindarles mejores condiciones de vida, pues para que cada vez tengan una vida más plena. Entonces, muchos clientes y muchas personas asocian o tienden a asociar la prevención con el negocio. Pero realmente lo que hay detrás es que queremos promover una cultura de prevención y que cada vez la vida de las mascotas sea más longeva, que es el objetivo nuestro y de cada miembro y propietario de una mascota. Tienes toda la razón. Asegurarle una buena calidad de vida a las mascotas es el objetivo principal siempre. Y tú que estás como tan inmerso en este mundo y en este campo, cuéntanos qué oportunidades desde tu experiencia ves o cómo crees que está el país en cuanto a las oportunidades que se le brindan a las mascotas en el bienestar animal. ¿Cómo crees que estamos en ese aspecto? Bueno, digamos que siento que aún nos falta mucho aprendizaje. Nos falta mucho aprendizaje tanto a los profesionales dedicados al cuidado animal como a los propietarios de mascota. ¿Cuál es un reto muy grande para los años venideros? Que los profesionales de mascota cada vez nos vayamos capacitando y actualizando más de tal manera que tengamos mejores conocimientos sobre el cuidado animal y fomentemos una cultura en la que los propietarios de la mascota cada vez lo puedan hacer mejor. Entonces, nosotros somos esos capacitadores, somos esos formadores. Es también una responsabilidad social la que tenemos de hacer que las personas cada vez aprendan y adquieran mejores conocimientos de cómo mantener bien una mascota. De alguna forma, en Betas somos partidarios de que es muy importante tener a las mascotas en la salud bien, en su bienestar, en el suministro de sus medicamentos, en el suministro de sus baños higiénicos. Y de pronto dejar en otro nivel, diferente, en un segundo nivel, todo el tema ya de pronto estético relacionado con los accesorios, la ropa, porque lo primordial es el bienestar y la salud del animal. Entonces, en esa medida, pues depende de nosotros los profesionales cómo nos vayamos actualizando cada vez más de tal manera que podamos fomentar esa cultura en todos los propietarios de mascota y en los hogares colombianos. Claro, y precisamente eso se ha reflejado, esa entrega y esa vocación y ese compromiso de ustedes por prestar ese servicio. Y de ahí llegan pues las recompensas y los regalos bonitos. Entonces, cuéntanos cómo recibió el equipo la noticia a la nominación de los premios. Bueno, pues antes que nada, pues yo como líder soy nada más un vocero del equipo de Clínica Veterinaria a Betas. Este realmente es un reconocimiento a todos ellos por un enorme sacrificio que tienen día a día por salvar las mascotas y por tratar de darles una vía plena. Ellos están enormemente satisfechos. Creo que es muy meritorio este reconocimiento por trabajar prácticamente los 365 días, 24 horas al día en función de los peludos. Y bueno, el premio es totalmente de ellos. Mis grandes elogios y aplausos a ellos por ese gran trabajo que han desempeñado. Yo sinceramente, yo sencillamente soy el vocero de ellos porque este es un mérito de ellos, una satisfacción de ellos este premio. Este premio se entrega, o bueno, nosotros tenemos la dinámica de hacerlo por regiones en el país, como para abarcar, ¿cierto?, una mayor cantidad de clínicas, de que las personas los conozcan, de nosotros también poder conocer esas historias y contagiarnos de esa experiencia. Porque tú sabes que cada uno es particular, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su mérito y nosotros estamos como en pro de eso. Háblanos un poco de la zona, de tu región primero y cuéntanos qué clase de animales de compañía son los que tienen recurrentemente en la clínica. Ok, bueno, la zona de la sabana es una zona muy bonita, la zona es una zona de bastantes mascotas, tanto caninos como pelinos. Obviamente, los que son más visibles son los perros, porque todos los propietarios de mascotas siempre salen con ellos a la clínica, a los parques, a los espacios públicos, pero indudablemente los felinos cada vez toman un mayor protagonismo. Yo creo que no nada más en nuestra zona, sino en todas las zonas del país. Y también son unas mascotas increíbles que, pues bueno, merecen mucha atención por parte de los profesionales veterinarios, porque cada vez está tomando mayor importancia. En la zona en particular nos encontramos también con muchos animales de compañía múltiples, muchas familias que tienen tanto caninos como felinos. Entonces, pues eso es un reto para nosotros, los prestadores de servicios de animales, porque tenemos que capacitarnos más, cada vez tenemos que conocer un poco más, porque finalmente esta diversidad de especies y de mascotas hace que cada vez tengamos que aprender más. Entonces, bueno, es una zona muy bonita, hay muchas mascotas también de diferentes regiones de Cundinamarca, municipios y pueblos aledaños. Entonces, pues para nosotros es un placer atender todas estas mascotas que vienen también de zonas cercanas, no tan cercanas, como a veces hemos atendido mascotas de cuya distancia hacia las clínicas es de una a tres horas. Entonces, es un placer para nosotros que nos reconozcan como tal y que podamos seguir prestando el servicio. Es un honor para nosotros que confíen en nosotros y en nuestros servicios. Eso es muy importante y las recompensas llegan y estoy segura que vendrán no solamente en estos años, como ya lo has comentado, sino en adelante. Muchos éxitos, mucho reconocimiento, muchas historias y muchas anécdotas bonitas para la clínica. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio, por compartir con nosotros. Estoy segura que nos encontraremos más adelante con nuevas historias y nuevas cosas por contar y por compartir. Esperamos visitarlos pronto cuando todo esto mejore.